El comisario, ¿cómo está? Buenas noches. Vamos a esperar que empiecen a llegar nuestra audiencia. Vamos a esperar a nuestra invitada que está por aquí. A ver. Aceptar. Hola, Narda, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Feliz de tenerte por aquí. Igual, feliz. En este programa, súper feliz de que estés conmigo compartiendo un poquito. Estamos esperando, mira, ya llevamos 19. Tienes buena audiencia, mira, se van subiendo rapidito. En serio, qué buenísimo. En un club de fan, creo yo. ¿Una qué, perdón? Un club de fan. Un club de fan. Déjame ponerme los audífonos mientras se van integrando las personas. Así es. Bien, ya nos solicita por aquí. Mira, y qué buenísimo. Bueno, vamos a ver si funcionan estos audífonos. Dame un segundo. Si se pone en pantalla negra, es porque no me está agarrando los audífonos. Dame 15 segundas. No te preocupes. Vamos a esperar a ver. ¿Están uniendo más? Es que bueno, tienes buena audiencia, Laura. Ya va, tiene un problema, Laura. Ya la voy a ingresar de nuevo. Espero que se escuche bien ahora sí. Sí, ahora sí. Eso. Bueno, bienvenida a este programa de Punta de Inflexión. Para mí es un honor tenerte por acá. Me encanta este programa contigo porque hay bastante de qué hablar. La audiencia está preciosa. Tienes un buen club de fans. Mira, vamos con 45. Qué bueno. Qué buenísimo. Bueno, bienvenidos todos en este espacio de repúblicos. Públicos. Qué buenísimo. Y con Narva. Que me gusta mucho el estilo de Narva. De entrevistar y de hacer esos lives. Oye, le tenemos que contarle a la audiencia qué fue lo que pasó, Narva. Qué fue lo que pasó porque lo íbamos a hacer el martes y terminamos haciéndolo hoy. Sí, así es. Bueno, tú tenías un compromiso y nada. Esto no podíamos dejarlo pasar esta semana porque hay noticias de noticias y tú nos las traes todas. Sí, sí, la cosa fue bien interesante porque, bueno, les cuento. Narva y Joana me contactan para ver si podíamos tener un live ayer. Y yo le dije que tenía un compromiso porque en efecto lo tenía en la noche. Y no podía. Y le dije, oye, de verdad, me da muchísima pena, pero no voy a poder. Bueno, les planteo lo siguiente. ¿Puede ser mañana o simplemente no estar yo? Y Narva, tan bella, le dijo a Joana, claro que sí, vamos a ponerlo para el miércoles. Eso fue el lunes. Por supuesto. Y la cosa es que pasa hoy lo del pollo, que le niegan el asilo y que dicen, bueno, al negársele el asilo, que era el obstáculo que había para su extradición. En consecuencia, en próximos días probablemente ya estemos viendo el tema de la extradición, a menos que se haga un recurso adicional por parte de la defensa. Pero, bueno, está bastante complicado. Entonces, básicamente, esa es la historia. Y de verdad que fue una cosa genial, pues. Genial. Así es. Es una excelente noticia. Ahora, Laura, tenemos mucho de qué hablar. Tengo muchas preguntas para ti, pero que te las voy a ir lanzando poco a poco. Hablemos de el señor de la Braga Naranja, que es un tema que está en la cúspide. Veo mucho nerviosismo de parte de ese chavismo criminal defendiendo a su criminal. Y inician un proceso donde realmente podemos considerar que Estados Unidos va a ser implacable bajo esta administración. Va a haber ahí como que esa justicia que realmente estamos esperando con este señor que le ha hecho tanto daño a Venezuela, a tantos venezolanos, aunado con el hambre del pueblo, de los ciudadanos. Entonces, ¿qué podemos esperar ahí? Bueno, algo importante es que esto no se trata de administraciones. Es decir, no se trata de la administración Biden, no se trata de la administración Trump, no se trata de ninguna administración, porque esto es una existencia real de independencia de poderes. Y entonces allí es el Departamento de Justicia quien viene trabajando el tema. Si cae ahorita con la administración Biden o hubiese ganado Trump y cae con la administración Trump, no se le puede adjudicar a un presidente desde el punto de vista de ejecutivo nacional, y eso es importante saberlo. ¿Ok? Estos procesos duran años. Esto tiene más de cinco o seis años preparándose, montándose este tema, esta investigación. Y bueno, básicamente desde el 2011, cuando se comienza este entramado del tema de las casas, que se deben recordar muy bien, que eran casas de pocos recursos, y que allí es importante, porque ahí es una de las primeras apariciones de Alex Saad en el Palacio de Miraflores, que es llevado por Piedad Córdoba. Entonces allí él se presenta desde Colombia, o mejor dicho, como representante de Colombia en esa mesa, que ustedes recordarán, bueno, aquí no se pueden presentar videos, pero bueno, vamos a ver si les subo el video en una historia y la etiquetamos allí. Es importante ver. Ese fue el primer día que aparece como tal Alex Saad en ese Palacio de Miraflores, representando a Colombia, estaba Juan Manuel Santos de un lado, estaba Chávez del otro, y al lado de Chávez estaba Nicolás Maduro, y él estaba representando, y lo voy a leer, al Fondo Global de Construcciones. Y por el lado de Venezuela, quien firma el contrato es Ricardo Menéndez, que era ministro de Industria. Entonces allí lo que se intentaba hacer, y ellos lo plantearon y lo dijeron muy bien, construcción e instalación de viviendas prefabricadas de polietileno expandido y mallas electrosoldadas. ¿Cuál es el asunto? No se dio. Ese montón de casas que se firmaron no se dieron, y ellos estructuraron una estructura, valga la redundancia, para decir, mira, nosotros vamos a traer materiales del exterior para construir esas casas, lo cual no se dio. Y todo esto era bajo el sistema de control de cambio. Esto es por un lado. Luego entonces están las cajas CLAP, que como bien tú lo dices, es una cosa terrible, es dantesca, porque es la forma en que, o sea, no solamente engañan es la corrupción, no solamente es la apropiación de recursos, no solo es el engaño al Estado y a los ciudadanos, sino también es jugar con el hambre, la alimentación de los venezolanos más vulnerables. Y esto hay que destacarlo, porque esto que está pasando ahorita con Alex Saab es realmente como un respiro que tenemos los venezolanos, porque es que nosotros de tantas noticias negativas que hemos tenido, lo que está pasando y verlo allí es como iniciar un ciclo de justicia y de desagravio para esos ciudadanos, para todos los venezolanos, pero sobre todo para los venezolanos más vulnerables. Y aparte es dantesco lo que hicieron con el tema Venezuela y dantesco con el tema CLAP, porque en esas cajas de alimentos que ellos estaban entregando y que hicieron una estructura corporativa para adquirir alimentos de distribuidores extranjeros, México involucrado, después embalarlos en otro país y después entregarlos a Venezuela, ellos entregaron en algunas de las cajas, habían algunas completas y algunas no, durante muchos años a 7 millones de familias, entregaron dos paquetes de harina de maíz, dos kilogramos de arroz, un kilogramos de frijol chino, porque realmente hay que decirle frijol chino, ni siquiera escaragota, dos kilogramos de pasta, un litro de aceite, un kilogramos de azúcar, un kilogramos de leche, medio kilogramos de leche, a veces. Y entonces lo que vemos en esa composición de esas cajas, Narva, es que todo es bajo en proteínas, todo es bajo en calcio. De la peor calidad. Lo peor. De la peor calidad. Y consiguieron en todos esos países fue lo que le enviaron a los venezolanos para que se alimentaran. Exactamente. Muy alto en carbohidratos y muy alto en sodio. Y eso es un crimen. Eso es un crimen. Porque además es jugar, no solamente con la alimentación y el hambre, porque ya no hay proteínas por ninguna parte, sino además es jugar con la capacidad intelectual y el desarrollo intelectual de los niños. Porque eso es gravísimo. Y hay muchas personas que no lo han observado, no lo han determinado. Eso es gravísimo. Porque esos niños, los niños más pobres de Venezuela, estaban consumiendo eso, esa capacidad intelectual. ¿Qué generación a futuro vamos a tener de niños desnutridos y con una capacidad intelectual menor a otras generaciones? Entonces eso es dantesco. Entonces por supuesto que el narco régimen o la narcodictadura se va a mover durísimo. Y lo hicieron. Mira, el presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, dijo, nunca había recibido tantas llamadas de presidentes como con el caso Alex Saab. Y eso indica la importancia de Alex Saab, la información que tiene, pero no solo de Venezuela, no solo de los rojos, también los azules, y ya vamos a hablar de eso. Por supuesto. Que involucra a Colombia, que por cierto, Piedad Córdoba, el día de hoy, la Corte Suprema de Justicia dijo, vamos a abrir nuevamente la investigación contra Piedad Córdoba. También en Ecuador, porque allí hay un mecanismo que ellos usaron a través del SUCRE, que es la moneda virtual con la que se trasladaba justamente el dinero, y era un mecanismo monetario entre los países, justamente del ALBA. Pero además esto tiene que ver con China, con Rusia, con Irán, porque hay que recordar que cuando a él lo apresan, que lo apresan en Cabo Verde, y el que tiene un mapa por allí se puede fijar rápidamente, normalmente haces escala para, si vas para aquellos lados, y viajas en jet, por ejemplo, tú te paras en Portugal, o te paras en algunos sitios de Europa, eso es lo normal, pero ellos decidieron pararse en Cabo Verde, que justamente queda muy frente a Venezuela, y después va hacia Irán. Entonces Irán también está involucrada, pero lo que te decía de Jorge Carlos Fonseca, es Jorge Carlos Fonseca dijo, nunca había recibido tantas llamadas de presidente, por cualquier caso, y este caso Alex Saab lo hizo. Eso quiere decir que está implicado, pero Raimundo y todo el mundo. Y algo también importante es el sistema financiero internacional, porque cuando se lava dinero, esto sube al sistema financiero internacional. Entonces, claro, Narda, por supuesto, que están muy movidos ellos, y un gentío más. Por supuesto, es que además, pienso que hay mucha gente del poder involucrado, del mundo, y que finalmente están nerviosos por saber qué puede este señor decir, o qué se puede demostrar dentro de toda esta élite de corrupción, que va a manchar a un montón de personas. Porque cuando empiece eso a destaparse, bueno, nos centraremos, no sé, será con una, un cubeta así ligante de cotufas, a ver qué va a pasar. Bueno, ahí hay algo importante. Es muy alentador verlo tras las rejas, de la manera en que salió ese video que salió, y verlo de alguna manera reducido, porque siento que a veces, me imagino que él pensará que ya no tiene tantas salidas como pensaba que tenía. Y esos tentáculos de la gente de poder no ha logrado liberarlo de todas estas situaciones que está viviendo. Sí, y ahí hay un punto muy importante para la justicia caboverdiana, porque el mundo no se imaginó que Cabo Verde, o que más bien el aparato de justicia, iba a actuar de esa manera. Y fíjate que pasa que España, justamente con la dilación y el manguareo, como le digo yo, y me perdonen la palabra, pero es que realmente es un manguareo, dieron mucho que desear. Dieron mucho que desear. Entonces también hay una cosa, por ejemplo, se ve con España y el caso del pollo Carvajal, pues, o sea, ¿por qué no se apresuran para justamente extraditarlo? Lo mantienen allí, y también ese es otro tema que seguramente después vamos a hablar, pero allí lo dejo como para que se tenga en el estacionamiento mental, y es ¿por qué sale hoy justamente la solicitud, o mejor dicho, la negación de solicitud de asilo? porque se está hablando y este, o sea, lo que está diciendo el pollo Carvajal no le está favoreciendo al gobierno socialista de Pedro Sánchez. Entonces allí hay una explicación importante, pero bueno, eso lo dejo allí en el estacionamiento mental para que sigamos hablando de Alex Abner, ¿por qué no me quiero adelantar? Por supuesto, pero es súper importante también saber que este señor que también lo hemos estado siguiendo desde hace tanto tiempo, que tiene tantos, tantos caos por ahí de corrupción, finalmente también puede ir a parar al lado de este sujeto que ha causado realmente una revolución y estrago de tanto daño y tanta criminalidad que lo rodea. Entonces, cuéntanos un poco más ¿qué más se vislumbra ante toda esta situación? ¿Le niegan a este señor una fianza? Adicional, ¿lo mantienen aislado? Realmente, ¿qué procedimiento vendría ahora después de haber llegado la fianza? Es que, bueno, evidentemente lo tienen aislado, su primera audiencia como supimos fue el 18 de octubre y su segunda audiencia en esta primera audiencia lo que hizo fue leérsele los cargos y toda la cosa. Ah, fíjate, y aquí hay un dato interesante, a mí me sorprendió mucho, realmente me sorprendió muchísimo cuando vimos las fotos y los videos circulando de él quitándose las esposas, justamente atendiendo a la traductora porque se la colocan y yo decía ¿qué es lo que está pasando? y lo escribí en una de mis historias y le dije a las personas que son de mi audiencia y que están por aquí, seguramente se van a acordar porque le dije paréntesis, me parece sumamente extraño que se estén circulando estas fotografías y estos videos y en efecto hubo ocho cadenas de televisión y agencias de noticias que pudieron entrar, entre esas estaba Esteban Hernández de Contrapoder 3.0 que hizo, por cierto, una excelente pero muy, muy buena reseña en la noche junto con José Antonio Colina, pero el tema es que hubo, ellos no, pero hubo otras cadenas o hubo una cadena que filtró y que incluso transmitió en vivo y entonces allí se filtra la información y el juez dice epa, no, no se puede filtrar la información porque eso es un delito, es un tema penalizado, entonces bueno, ahí los que vivían en Estados Unidos tuvieron que tumbar todas las fotos, tuvieron que tumbar los videos y ya la cosa pues ya, ya estaba rodando. Lo que te decía es esto pasa en la primera, en la primera audiencia es lo normal, es la lectura de cargos, etcétera, etcétera, y allí, bueno, esto fue en el Tribunal Federal para el Distrito Sur de Florida, de Estados Unidos evidentemente, y el juez era John O. Sullivan, se le leyeron los cargos y son siete cargos de lavado de dinero y un cargo para conspiración o la conspiración para justamente lavar dinero. Esto no es cualquier cosa, son 350 millones de dólares, 350 millones de dólares en este esquema de soborno porque ellos básicamente, él junto con sus cómplices aprovecharon el sistema de cambio que era controlado por Venezuela, por el desgobierno de Venezuela, para obtener dólares a tasas preferenciales. Pero la cosa no es solamente eso, el tema del esquema de soborno que también es penalizado, sino que además este dinero ellos lo tienen en Venezuela, en cuentas de Venezuela y lo trasladan a cuentas en Estados Unidos y allí comienza lo que es el lavado de dinero porque pasan a cuentas estadounidenses y luego pasan a cuentas de otros países. Mira, uno pensaría que para ser criminales necesitan un poquito más de inteligencia y no lo vas a mandar para Estados Unidos, pero es que necesitas mandarlo por Estados Unidos para hacer muchas otras cosas y aparte porque a estos corruptos les encantan, les encanta el imperio del que tanto dicen que atacar y les encantan las facilidades que tienen allá. Entonces, la segunda audiencia va a ser el primero de noviembre de este año, ahorita en unos días y como tú lo dijiste, no tiene fianza y ¿por qué no se le da fianza? Porque tiene una probabilidad de fuga importante y es que si no se fuga hasta lo pueden matar y esto no es una esto no es una especulación es que cuando una persona está tan involucrada con tantos países y que puede hundir a personalidades realmente con mucho poder pues lógico entonces no, no, no. Lo pueden suicidar fácilmente. Lo pueden suicidar, exactamente, lo pueden suicidar. Es impresionante la cantidad de cosas que este señor ha hecho y que va a desencadenar una tormenta, pienso yo. Sí, allí alguien está diciendo, José Luis Morán dice, pero ese tipo robó 100 veces más de ese monto. Bueno, pues sí, eso es una buena especulación, es una buena premisa a investigar, pero bueno, ellos son los que lo plantean y están diciendo, mira, la cosa es por 350 millones de dólares y ojo, esta es la información que se tiene pública. es obvio que ellos tienen muchísima más información y algo importante aquí es hay que saber administrar nuestras expectativas. Esto es muy, 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 pero muy importante. Recordemos que los narcos sobrinos no colaboraron, no dieron información y se calaron su condena, su sentencia full. Cuando colaboran, cuando otorgan información, cuando cooperan, entonces sí, se le baja la condena, pero el asunto es, vamos a ver eso, por supuesto que a nosotros no nos van a estar diciendo, mira, colaboró y dijo esto, que yo lo otro, porque es que hay algo importante y eso está vinculado al, como si se recuerdan, hay siete cargos para lavado de dinero y un cargo para conspiración. En ese cargo de conspiración hay otras personas vinculadas que no se han nombrado. Entonces, esto es importante porque la información que él dé, si decide colaborar, probablemente no, probablemente no, de seguro no se va a informar porque está implicando a cómplices. por supuesto. Además que me imagino que es para de alguna forma no alertar a los involucrados que él bien decida delatar o bien decida dar la información y todo lo que estén involucrados. Entonces, me imagino que eso será bastante numétrico para evitar que estas personas puedan de alguna manera escabullirse ante la justicia. Sí, exactamente. Y no, y hay una cosa y por eso les decía, tenemos que administrar muy bien nuestras expectativas, primero porque estos procesos judiciales son largos y si no recuérdense el Chapo Guzmán y después de años cae la esposa que ojo, ahorita también tenemos que hablar de la esposa de Alex esa Camila Fabri pero el asunto de esto es por favor me queda clarísimo y para mí también es sumamente importante lo que está pasando porque como te decía a ti y a las personas que nos están escuchando esto es un soplo de aliento esto es un fresquito que nos da o sea, es guau por fin justicia y nos esperamos que pase así con otros no son intocables pero las cosas son procesos largos por un lado y por el otro lado el asunto de él tiene que decidir junto con su defensa que por eso lo pusieron el primero de noviembre para evaluar el expediente y toda la cosa y bla 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 ellos tienen que decidir uno si él se declara culpable o se declara inocente que son características distintas y dos si colabora entonces eso puede que no colabore puede que no colabore yo yo no quiero no quiero ser pesimista pero cuando este tipo de personajes están involucrados en tantos crímenes y adicional a eso arrastra tanta gente de poder es difícil que se doblegue a hablar finalmente si lo ves desde un punto de vista es un hombre joven todavía si le dan 20 años bueno todavía sale y le queda algo de tiempo de vida digamos 20 años es un hombre de 40 y tantos de años 49 años ya te voy a decir exactamente mientras tú sigues hablando yo te lo voy a buscar cualquier edad exacta tiene él creo que son 49 pero ya te lo voy a decir es es poco probable que ya viendo viendo el señalamiento que hay de que el testaferro de Nicolás Maduro pueda realmente decir que sí lo es así la mayoría aceptamos que lo es no solamente de Nicolás Maduro yo creo que debe llegar el dinero a mucha gente claro claro y debe estar involucrado en muchos negocios sucios con personajes importantes de otras naciones entonces yo a veces he tenido un poco de duda de que logre llegar al final de su juicio por este tema de de estos personajes de poder ¿lo suicidarán? no lo sabemos esperamos que no yo realmente deseo que no yo deseo que pague que pague por todo el daño que le haya generado a Venezuela y a muchas otras personas no solamente a los venezolanos pero sí a nuestros niños que lamentablemente esta generación se ha visto muy afectada con todo esto de los alimentos ha sido realmente dantesco yo yo soy testigo de eso yo alguna vez vi esa bolsa y vi esa harina y vi esa leche y dije qué asquerosidad es esta y de verdad la gente se conforma con esta basura de comida de verdad se lo merece el venezolano no lo pero allí más que la gente no o sea aquí tenemos que hablar algo que es muy importante que es el control social alguien decía por allí no sé quién lo decía porque lo han dicho de lo han dicho de lo han dicho alguien ha dicho por ahí que el socialismo te rompe las piernas para darte unas muletas y decirte yo te di las muletas y esto es una metáfora para decir lo que es el control social nosotros tenemos la pirámide de Maslow y entonces allí están las necesidades básicas de las personas y bien arriba están las necesidades de afiliación las necesidades de autorrealización en las necesidades de afiliación está la libertad entonces ellos y esto fue algo que yo descubrí tarde de verdad porque si no hubiese empezado mucho antes a alzar la voz y a decir todas las cosas que vivo en mis redes sociales y en cuanto en cuanto lugar se pueda el control social que hacen con la pirámide de Maslow es para que las personas no estén ocupadas buscando la libertad o buscando agruparse asociándose con los vecinos con gente para crear cualquier movimiento de rebelión tienen a la gente ocupada en la base que es las necesidades de supervivencia y entre esas necesidades de supervivencia está la alimentación la respiración el sueño entre otras entonces la alimentación ¿por qué? y ahí también entran las medicinas y entonces vamos a recordar cuando nosotros estuvimos de hace muchos años buscando y saltimbanqueando por todas partes para buscar las medicinas ¿tú crees que alguna de esas personas iba a estar ocupada reuniéndose con alguien para ver cómo tumbaban al gobierno? no entonces eso lo hacen adrede y ese es un esquema que lo han hecho en Berlín Oriental en Vietnam y en todos los países socialistas que lo han hecho y por eso te digo yo lo descubro muy tarde y entonces a raíz de que lo descubro y empiezo a estudiar al respecto es que empiezo a hablar del tema del control social pero hago este paréntesis de las de las farmacias de las medicinas por el asunto de no es que las personas digan no es que yo me merezco esto no es que necesitan tener a la gente muy 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 doblegadas y sin acceso a alimentación y por supuesto sin fuentes de trabajo y todo el mecanismo económico caído y por el suelo para que así dependan del estado que lamentablemente entonces aquí dependen del estado chavista y entonces el asunto es para que las personas tengan un poquito de acceso a alimentación entonces se inventan estas cajas que no es un invento de Venezuela eso lo han hecho lo entregan en México por ejemplo en situación electoral hacen ese tipo de cajas de regalo o de venta porque en el caso de Venezuela es de venta y lo que hacen es tener a las personas dependiendo de esta caja para alimentarse hay personas que solo se alimentan de eso y entonces en esa alimentación era lo que decía que esto es una cosa que también debe ser considerada un crimen de lesa humanidad porque es afectar al desarrollo mental e intelectual cerebral de esas personas pero de sobre todo los niños de nuestra próxima generación a mí me preocupa mucho eso y eso lo vamos a ver entre 20 y 30 años y es gravísimo gravísimo aparte de eso que entonces los niños como no tienen proteínas como no tienen todo lo que se necesita en su dieta entonces van a tener además menor peso menor estatura y es que eso es dantesco eso es dantesco entonces esto te lo quería comentar a raíz que tú dijiste ese asunto de nos manejan y de verdad es maquiavélico la forma en que lo han hecho el adoctrinamiento ha sido para ellos súper exitoso esto lleva muchísimos años mucho antes de Chávez pienso yo lo que pasa es que Chávez lo que hace es acelerar el paso y como globalizar bien el control y mantenerlo como un poco más rígido y acelerado pero pienso que ese ese adoctrinamiento venía rodando y nosotros no lo vimos no lo vimos no y algo importante aquí muy 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 claro tal cual lo que tú dices Narda porque es que nosotros en Venezuela nunca hemos tenido otra cosa que no sea izquierda y por supuesto y eso a la gente hay personas a las que no les va a gustar y lamentablemente hay que decirlo desde 1958 para acá nosotros hemos vivido es pura social democracia y la social democracia le abre las puertas al socialismo ese socialismo light le abre las puertas al socialismo carnívoro entonces y ese socialismo carnívoro vino de la mano de mucha estafa de mucha mentira y estos son los resultados y hay personas que dicen no es que el socialismo fue mal aplicado no 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 el socialismo fue perfectamente aplicado en Venezuela lo que pasa es que nosotros éramos muy ignorantes y ahí me cuento yo yo no conozco conozco muy pocas personas químicamente puras hablando en temas políticos para decir no esto era socialismo y antes también era izquierda y era socialdemocracia no conozco una persona que diga no a mí nunca me engañaron no conozco muy pocas personas al respecto entonces parte de eso también de este proceso macabro que hemos vivido y por eso yo no ataco a las personas porque nosotros hemos sufrido un proceso de estafa consuetudinario un proceso de estafa de todos nuestros políticos y esto absurdo decirlo pero esto nos ha enseñado a despertar a empezar a pensar que las ideologías políticas tienen peso en nuestras acciones que nuestro voto por Carlos Andrés Pérez el que saltaba charco o por Caldera el del Chiripero o por no sé recuérdame otra gente no sé Lucinti Lucinti el borracho el borracho el borracho el borracho y el otro Herrera Campín que creo que era el que se con los dichos y el del coche y no se saca cosa y toda la cosa todos esos votos realmente abrieron paso a esto entonces mira nosotros tenemos que entender que tenemos que hacer un proceso de mucha educación de mucha pedagogía política que estos espacios como el tuyo son fundamentales que se necesitan otros medios de comunicación alternos por ejemplo revista libertaria género digital The Freedom Post con el que comparto yo con Raymond Azar Esteban Graterol o Ron Melbeitia por ejemplo pero otros donde tenemos que hacer educación política porque nosotros también estamos como entendiendo que nos atropelló el camión y nos atropelló el camión ¿por qué? entonces como nos atropelló el camión tenemos que decir ok ¿qué pasó? ah mira y tenemos que analizar a qué velocidad venía el camión qué traía el camión cuáles eran los cauchos del camión y vemos que entonces la cosa viene desde el 58 para acá y que básicamente todos hemos sido estafados y que uno dentro de la generación por lo menos mi generación uno aprendió a ponerle atención a la política cuando llegó la desgracia de Chávez pero anteriormente uno estaba era en su mundo sabía quién era el presidente pero más allá de eso no sabías nada estabas estudiando pensando en qué carrera ibas a estudiar disfrutando la vida porque éramos felices y no lo sabíamos claro y resulta que nunca le prestamos atención a la política en sí o sea hubo una generación que se desligó de esto y no lo entendió sino cuando se dieron cuenta que aquel hombre que había salido con dos malandros uno de cada lado a decir que por ahora no lo había logrado que en un golpe esta donde hubo una infinidad de muertos se había convertido en el presidente de su país para mí eso fue algo como un shock porque yo decía ¿cómo podemos permitirnos los venezolanos aceptar que un expresidiario un homicida a un hombre que dio un golpe de estado y mató tantas personas inocentes pueda siquiera ser un candidato eso era algo que nunca debimos permitirlo y se permitió y llegó al poder ¿dónde estábamos? ¿qué estábamos haciendo? pero también había un momento muy importante en ese momento valga la redundancia y ese momento era el el colectivo detestaba el bipartidismo lo detestaba por las múltiples y múltiples y múltiples desgracias corruptelas defraudes porque había sido defraudado todo esto fue preparado o sea estos partidos socialistas fueron preparando todo su subescenario para instalar a Chávez para que el ciudadano dijera este es el hombre necesitamos una mano dura que ponga orden entonces caímos en esa trampa ¿y por qué caímos en esa trampa? realmente porque estos partidos y estos políticos fueron creando el escenario perfecto para que esto sucediera mientras que nosotros no estábamos realmente culturizados políticamente yo lo reconozco yo digo no tenía ni idea o sea sabía quién era el presidente pero realmente la importancia era quién era el ministro de educación y hoy cuando veo a quién colocan estos adeos el ministro de educación digo Dios mío pero ya va ¿qué es esto? Ah sí contibisa y ahora eso es tendencia irreversible que la educación va a seguir para abajo eso es tendencia irreversible sí sí Narva tienes muchísima muchísima razón y es que nosotros hemos sido un pueblo ingenuo nosotros a mí no me gusta llamar a la gente pueblo a mí no me gusta llamarnos a nosotros pueblo porque justamente eso viene del populismo pero aquí utilizo hemos sido pueblo ingenuo porque entonces hemos sido como una masa amorfa que nos mueven para acá y para allá y aparte le metes la mezcla de la ingenuidad y es por eso que yo siempre digo en política no hay ingenuidad y no porque yo haya dejado de ser ingenua y entonces ahora lo digo no es que hemos hecho como justamente el análisis de nos atropelló el camión que fue lo que pasó vamos a ir para atrás en mi caso por ejemplo en el caso de mucha gente que yo conocí y es ese asunto exactamente ese asunto no estábamos preparados nos manejaron al antojo no teníamos conciencia política no teníamos preparación política lo más que nos preocupaba a nosotros era Magallanes y Caracas y entonces era hasta allí y quién iba a ser la de Miss Venezuela y si esa iba a ganar el Miss Universo y el Miss Mundo y en eso se me fue la fin y cuál era la próxima novela de Leonardo Padrón y mira qué interesante lo que dijo Franklin Virgües o Eudomar Santos por estas calles etcétera pero hasta allí por supuesto creo que hay alguien en algún momento dijo que éramos el país más feliz más feliz del mundo no había nadie más feliz que los venezolanos y de verdad nosotros nos creímos eso y empezamos a tomar las cosas como un chiste sin tomar realmente la seriedad del caso como debe ser como se debía tomar y por eso llegamos hasta aquí porque reírnos de nuestras desgracias ha sido una desgracia para nosotros penalmente hay cosas que no son chistosas que realmente han sido dolorosas para el ciudadano y nos hemos enfocado en que bueno nosotros somos alegres nos reímos de nuestras desgracias no está mal que te rías pero también tienes que asumir con seriedad las situaciones que hemos vivido hemos tenido momentos muy críticos muy difíciles hoy muestra una Venezuela que yo no reconozco un país lleno de bodegones que no existían con unos precios que no sé ni siquiera cómo expresarlo porque no los entiendo y entonces tú oyes a la gente a decir Venezuela está pujante vamos hacia adelante y tú dices pero ya va detente esto es una esto es un un teatro lo que hay esto es una fantasía seguimos pensando entonces que no importa ahí vemos cómo lo vamos arreando mientras que estas personas siguen burlándose y volviendo al tema de este señor a Jorge Rodríguez levantarse de esa fulana mesa de negociación de México porque uno de sus voceros que no entiendo cómo es posible que pongan a un vocero a una persona que estaba presa y no la pusieron presa ayer la pusieron presa hace un montón de tiempo era un participante además el señor Saab era un participante un vocero diplomático no pero ese cuento es muy bueno Narda ese cuento es muy bueno y muy interesante yo lo conté en una entrevista hace como dos o tres semanas porque allí lo que ellos aplicaron cuando esto esto fue creo que en septiembre si no me equivoco sí el 14 de septiembre si no me equivoco sale Jorge Rodríguez con un montón de gente al lado todos con cubrebocas y toda la cosa y dicen miren nosotros vamos a incorporar a Alex Saab a la mesa de negociación ese señor estaba desde el 12 de junio de 2020 allá en Cabo Verde pero el asunto es lo siguiente y por eso te digo ese cuento es muy muy importante porque ellos trataron de replicar la estrategia que hizo las FARC en los diálogos entre las FARC y el gobierno de Colombia con el preso que ya estaba en Estados Unidos llamado es el alias Simón Trinidad ¿qué hicieron ellos? involucrarlo como miembro de esos diálogos de paz para ver si en aquel momento Obama lo liberaba es decir le condonaba su pena entonces ellos intentaron eso y aquí hay un dato sumamente interesante que es ¿quién estaba detrás de eso? Piedad Córdoba entonces Piedad Córdoba era una de las personas que estaba autorizada para viajar a Estados Unidos a hablar con Simón Trinidad de modo tal de poderlo hacer como algún tipo de comunicación esto era ya una sentencia Obama no le condonó la pena y ese señor se quedó allá en Estados Unidos y todavía estaba en la cárcel de Florence el tema que yo te digo allí de Piedad Córdoba es súper importante porque ese día que Jorge Rodríguez dijo ese asunto ya que creo que voy a estornudar me da como asco y por eso voy a estornudar no, mentira no sé por qué voy a estornudar pero bueno voy a estornudar no te preocupes tan estornudar no, ya, ya lo paré ya lo paré ese mismo día ese mismo día Piedad Córdoba estaba en Venezuela ese mismo día que Jorge Rodríguez lo anuncia usando la misma estrategia de las FARC me diría usa esta pieza a ver usa esta pieza a ver cómo te va a ver y la cosa es a las 6 de la tarde ella estaba cruzando en en la frontera entre Venezuela y Colombia y por cierto no se identifica no se registra en migración y por eso la investigan y es por eso que nosotros nos enteramos porque si no no nos hubiésemos dado cuenta o sea como a ella le van a hacer una penalización por haber entrado a su país sin registrarse sin marcar migración por decirlo de alguna manera entonces ahí es que nos enteramos porque a ella no le interesaba que se conociera que ella había estado en Venezuela porque no le interesaba entonces esos son datos que están por detrás de lo que es público o de lo que es más bien público es de lo que es archiconocido por todo el mundo y entonces vale la pena rescatarlo porque piedad Córdoba es un mira yo no sé que ella tiene detrás de su pañuelo de verdad yo no sé no sé no sé que tiene dentro pero es maquiavélica ella también bueno toda esta gente y por eso yo le digo Maduro y su mazo así es así es ya ahora entiendo la lloradera que tenía Jorge Rodríguez y bueno nuestra nueva actriz protagonizando su mejor llanto sustituyendo a Lilian Tintori la esposa de este señor que es una niña no sé veintitantos de años sufriendo mucho por su esposo una mujer que ahora está solicitada por las autoridades italianas ¿qué podemos hablar de? ¿qué podemos decir? ¿qué me puedes contar de esa niña? Bueno ella es Camila Fabri de hecho es de Roma Italia y justamente cuando ella salió allí yo dije mira vale la pena destacar el dato de que en el 2019 a ella le incautan bienes muebles e inmuebles por 10 millones de dólares 10 millones de dólares de los cuales uno de esos es un apartamento o fue más bien un apartamento que estaba en la vía Condotti el que conoce Roma conoce la vía Condotti es una de las es como decir la quinta avenida es una una avenida muy famosa y es una vía maravillosa y ahí están las tiendas super caras de todas las marcas o sea realmente el que tiene capacidad entra se compra su cuestión etcétera etcétera pero justamente donde está la joyería Bulgari allí en ese edificio y esta información la tenemos por el Corriere de la Cera que es un diario italiano un diario italiano justamente arriba de la joyería Bulgari estaba ese ese apartamento que estaba en el cuarto piso valorado en 5 millones de dólares ella tenía esto después se compró un Range Rover de 56 mil dólares y adicional estos también se lo incautan pero adicional a eso también está el asunto que le incautan 1.8 millones de euros esto hace ¿por qué se lo incautan? ¿por qué empiezan a investigarlo las autoridades italianas? y te voy a decir exactamente qué unidad fue fue la unidad de moneda de finanzas que estaba dirigido por Giovanni Padula porque lo que ella tenía retratado o lo que ella tenía registrado en Hacienda era que ella ganaba 1.800 euros mensuales por concepto de su trabajo como vendedora en una tienda de ropa ¿vendedora de abón? vendedora de abón literalmente vendedora de abón entonces por supuesto uno dice Dios mío pero esta gente en serio o sea tal cual entonces comienzan a investigarla pero en ese proceso evidentemente involucran a Alex Saab y entonces dicen esto viene por este proceso de soborno y ojo esto no lo estamos diciendo no lo estoy inventando yo esto lo dice justamente las autoridades italianas y esa información la trasladan a lo público porque hay cierta información que trasladan a lo público justamente para decir mira le incautamos a esta señora y se lo incautamos previendo de que aquí hay un entramado de lavado de activos y hay un entramado de corrupción que viene desde Venezuela esto lo dicen las propias autoridades italianas entonces cuando Camila Fabri está llorando que de verdad pues allí había que analizar esas lágrimas desde el punto de vista de expresión corporal allí también hay una cosa es ella sabía muy bien en qué estaba metida pero lo otro adicional y ahí fue el alerta que a mí me dio y yo lo dije en mis redes sociales y lo advertí y le dije miren después de ver a Camila Fabri en Caracas es probable que este sujeto no tienda a cooperar y aquí esto es importante decirlo no porque tenga lealtad con este montón de gente porque yo realmente pienso que entre narcocriminales ya no hay como lealtades pero lo que sí puede que le preocupe es que él tiene a su esposa en Caracas y a sus hijos y a otra parte de su familia la tiene en Rusia entonces bueno tú tienes a Putin conversando con Maduro tú hablas que vamos a saber si tú hablaste y entonces vamos a ver qué le va a pasar a tu familia gente por allí me decía no pero es que esos mafiosos no les va a interesar de su familia bueno yo no sé yo no estoy en los valores familiares de las personas yo simplemente lo pongo como un escenario ¿por qué? porque cuando a ti te tienen instalado protegido en este caso femenino instalada o protegida en Caracas es mira no hables entonces algo importante allí cuando ella dice entre todas sus cosas yo alguna de las cosas que hago es justamente análisis de contenido y el análisis de contenido es dependiendo de lo que dice la persona o lo que está escrito etcétera etcétera y ella dijo algo muy interesante y dijo entre lloros que no parecían lloros pero no voy a juzgar si lo es o no lo es ella dijo así como Alex está por segunda vez secuestrado porque ellos asumen que el primer secuestro fue en Cabo Verde y el segundo ahora es la extracción que supuestamente dicen se hizo a Estados Unidos cuando eso es una extradición ella dijo a Alex lo tienen por segunda vez secuestrado pero nosotros como familia también estamos secuestrados y eso para mí fue un alerta porque yo dije los tienen secuestrados cual rehenes por supuesto o sea realmente de lo que él haga o diga va a depender la el bienestar físico de su familia que está en Venezuela y nos queda claro entonces hay muchos infantes que sabemos perfectamente que no tienen ningún tipo de estructura o sea no les va a importar claro y ya lo vimos con el capitán a costarevalo como lo torturan hasta la muerte que en este caso no creo que suceda de la misma manera porque son casos totalmente distintos pero poniendo el ejemplo de la maldad y de lo que hacen o de de cómo lanzan a Fernando Albán desde el piso 10 del SEBIN de las instalaciones del SEBIN en Plaza Venezuela entonces ellos nos han demostrado lo malos que son malísimos son criminales y saben que van a salir o presos o muertos y por eso es que hacen estas rondas de pseudo elecciones que no son elecciones porque no se elige a nadie son pseudo votaciones porque simplemente se va a poner un papel en una caja porque las personas ya fueron elegidas los que van a mandar el fin con la pseudo oposición ¿para qué? para mantenerse y mantenerse y mantenerse y aparte nosotros tenemos una pseudo oposición que de verdad nos cayó las 10 plagas de Egipto con ellos también porque o sea si no la terminaron de fregar al inicio la terminan de fregar después con esta pseudo oposición vendida y sin valores ahí también escuché un poquito las declaraciones de Gerardo Blake y de verdad me dio náuseas o sea yo decía Dios mío esta gente de verdad no tiene un poquitico ni siquiera de dignidad sino un poquito de de pudor no sé o sea de tener un poquito de de por favor de guardarse o sea lo haces tan público como que se te va a caer todo tu plan y todos los negocios se te van a ir al piso porque este señor ahora pateó la mesa porque un miembro está preso secuestrado y vale usted de contar con esa novela esa novela que tienen montados los chavistas ahí con relación a este señor sí pero también hay algo adicional a esto que tú dices que esto yo lo observo y creo que lo deberíamos observar como el teatro de Gerardo Blay o sea se sube el telón y viene la nueva parte de la obra que es nosotros vamos a demostrar supuestamente o vamos a fingir ante el mundo que nosotros sí somos oposición y estamos muy mal con este asunto de de que se levantan de la mesa porque es que ellos tratan de demostrar que ellos son oposición ellos tratan de demostrar que 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 están en la acera de al frente y por eso era lógico que este sujeto Gerardo Blay dijera eso pero pero el punto es ya ya la cosa es distinta cuando todo el mundo sabe que ellos son un mismo aparato y una misma revolución así es así es ahora podemos hablar un poquito de el pollo cuéntame el pollo ese pollo está frito o qué pasa con ese pollo mira yo sí creo que el pollo está frito yo creo que el pollo está frito porque bueno y él sí ha hablado bastante a él le han dado un golpe para que hable y como 10 para que se calle así es porque él ha hablado bastante hasta sacó una página web que por cierto es importante indicar alguien por allí me lo preguntaba no no es que él tenga acceso a internet porque él está bajo custodia del Estado Español pero evidentemente le dijo a alguien mira saca saca algunas cosas para que para que la gente sepa que yo estoy colaborando y esto va en detrimento de él esto es el tiro le salió por la culata entonces en este momento que era lo que les contaba antes el gobierno de Pedro Sánchez ya está diciendo mira este reo aquí este detenido en tránsito que termine de salir del tránsito y me lo lanza ¿por qué? porque él da informaciones que afectan a Podemos que afectan al PSOE que afectan al gobierno socialista de Sánchez y entonces está mostrando cosas que no le interesa al gobierno español tenerlo allí o sea es más es más funcional para el gobierno español decirlo mira mándalo de una vez para Estados Unidos porque ya está por supuesto por ejemplo también lo que dice de la mina de oro de José Luis Zapatero está salpicándole a muchas personas porque no es solamente a esos indicados como Juan Carlos Monedero o Iglesias no, no, no es mucha gente que está alrededor entonces por supuesto le tienen que decir mira vámonos si nosotros estábamos vanguardiando y por eso justamente hacía la comparación con la justicia caboverdiana que por cierto dato interesante justamente hacen la extradición el último día antes de las elecciones presidenciales el último día y quien el que acaba de ganar es ya te voy a decir Neves se llama Jorge Neves si no me equivoco me sé el apellido pero no me sé pero no me recuerdo nunca el el nombre José María Neves ese presidente es de izquierda en este momento ellos están bajo este partido que se llama Partido Africano de la Independencia de Cabo Verde que por cierto eran históricamente marxistas comunistas marxistas leninistas entonces no es al azar que lo saquen un día antes de las de las elecciones cuando las encuestas decían que María Neves José María Neves probablemente ganaba porque las encuestas lo favorecían y un dato importante es que el contrincante el segundo candidato presidencial importante que llegó después de José María Neves que se llama Carlos Veiga fue embajador de Cabo Verde en Estados Unidos desde el 2016 en 2020 entonces si probablemente si se mantenía o si más bien entraba a la presidencia Carlos Veiga el ex embajador de Cabo Verde en Estados Unidos entonces era probable que allí el proceso de extradición se pudiera mantener y a lo mejor hasta dilatar un poco pero cuando ven probablemente que José María Neves iba a entrar a la presidencia y él está vinculado a la izquierda mundial entonces por supuesto que lo extradican esto fue un paréntesis porque me fui otra vez por Cabo Verde entonces te decía el tema del Pollo Carvajal que toda la información que están dando que toda la información que está dando le molesta mucho a Pedro Sánchez le molesta no solo a Pedro Sánchez a Pedro Sánchez sino a todo el gobierno entonces por supuesto es vámonos vaya a hablar para allá así es así es o sea que quedaremos con la expectativa de saber si pronto lo veremos al lado de esa con su braquita naranja eso también nos va a dar un fresco eso va a ser un fresquito buenísimo eso va a ser un fresquito buenísimo porque adicional a eso no está solo el tema de los cargos a los que está involucrado que es narcotráfico y blanqueo de capitales sino adicional a eso está el asunto de que él fue director de de la DGCIN que le cambiaron el nombre antes era Dirección General Sectorial de Inteligencia Militar y después se la pusieron a Dirección General de Contrainteligencia Militar él estuvo de director durante siete años del 2004 al 2011 y después del 2013 al 2014 entonces el director estructurado el Instagram me indica que quedan unos segundos así que probablemente se va a cortar la transmisión y la volvemos a retomar para que concretemos eso ¿te parece? ok ok se va a cortar en unos segunditos vamos a empezar de nuevo vamos a esperar a Laura vamos a esperar a que regrese Laura estoy esperando a Laurita vamos a ver en que momento se conecta para agregarla de nuevo estamos muy 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 es muy interesante lo que estábamos hablando del pollo carvajal vamos a esperar un poquito más a ver si Laura se conecta aquí está llego aquí estamos esa parte tan interesante ¿en qué quedamos? vamos a esperar que se recupere un poquito la audiencia para en que yo no yo llegué a un punto en que no veía cuántas personas habían y llegó un punto en que no veía comentarios y eso qué lástima porque a mí me encanta ir respondiendo comentarios sí igual a mí me pasó que se me quedó como que en los comentarios se quedaron como colgados no veía trataba de subirlos a ver y no no lograba no lograba verlos pero aquí ya ya vamos ya vamos viendo vamos a ver Laura está como pegada vamos a pegar a ver que ya sí buena audiencia hemos tenido ya va Laura segu quedó colgada vamos a ver que regrese qué broma así empiezan así empiezan ahí dice alguien muy bien tienes un buen club de fans buenísimo yo creo que de todos los programas que he hecho este es el que ha tenido pues mayor mayor cantidad de personas en vivo buenísimo así que por ahí nos preguntan qué opinas de Ramón Ayub nada no 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 qué puedo opinar que nosotros no sepamos de quién es ese señor nefasto que ha incidido en en la desgracia venezolana y perdón por usar esa palabra tan fuerte en la desgracia venezolana durante tanto tiempo entonces yo nosotros sabemos muy bien quién es él por ejemplo lo que no lo que no podemos dejar de mostrar es quién es los que se muestran como por ejemplo salvadores de la patria porque Henry Ramón Alup ya está desfenestado de ser salvador de la patria así es es más preocupante lo que pasa con el sujeto de este de Leopoldo López y de cómo él se muestra entonces yo creo que que ese tipo de cosas hay que hay que hablarla porque mira a mí me preocupa la ingenuidad de las personas en Venezuela y el hecho de sigan todavía personas creyéndole a por ejemplo este sujeto que es Leopoldo López por poner un ejemplo entonces que en preguntar a los Henry Ramos Alup ¿qué más vamos a decir? que no sepamos de Henry Ramos Alup sí definitivamente yo veo que Leopoldo López no sé si termina siendo más nefasto que que Ayu realmente entre él y su teatro de Ramo Verde y toda esta situación en la que nos envolvieron y manejaron nuestras emociones de la manera más vil y cobarde él su esposa su familia porque cada vez cada vez que toda su familia está involucrada no solamente Lilian gritando desde las afueras de Ramo Verde que que lo estaban torturando y él gritando denuncia Lilian cuando todos sabemos que eso terminó siendo falso una mentira mira cuando nosotros entendemos que tenemos a un sistema socialista que está integrado por una narcodictadura que es socialista y por una pseudo oposición que es socialista y que esto tenemos que entenderlo ahí vamos a saber por qué ellos supuestamente han fracasado tanto en salir del régimen y es que izquierda no saca izquierda y ojo es probable inclusive dentro de los escenarios que hay en el 2024 que se le pueda dar o sea que el régimen por la presión de la comunidad internacional que no es tanta ya nada que ver como pasó en el 2019 pueda decir mira vamos a darle la presidencia a alguno de estos sujetos y eso es preocupante y te voy a decir por qué es preocupante por lo menos para mí porque es que Leopoldo López lleva rato haciendo campaña presidencial y ahorita la está haciendo pero de manera muy 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 fuerte muy muy fuerte entonces y hay un consultor político desde desde Miami que lo viene asesorando hace mucho tiempo que él dice que se puede ser candidato presidencial desde el exterior y ojo con ese dato todavía no puedo decir quién es pero él lo plantea así se puede ser candidato presidencial desde el exterior y por supuesto tienen que preparar muchas cosas para que entonces él no esté adentro sino esté afuera haciendo esta campaña y hay una sumatoria de variables que es por ejemplo el asunto de su papá en el Parlamento Europeo que es que él está considerado amigo de personas republicanas de periodistas etcétera etcétera y adicional a eso lo contabilizan y utilizo la palabra de contabilizar como un interlocutor viable entonces esto es peligroso déjenlo en el estacionamiento mental porque él sí está en campaña para 2024 muy peligroso a mí me parece que Leopoldo es muy maquiavélico total 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 es muy peligroso es bueno la verdad es que yo pienso que finalmente todos forman parte de todo este sistema que se ha creado estos rojos no existieran sin los azules y los azules no existieran sin los rojos y nos ha costado mucho muchas lágrimas entender eso para el venezolano que es un venezolano de fe que cree en sus dirigentes y los sigue hasta donde vayan ha sido un golpe un golpe duro para una cantidad de gente que ha despertado y muchas otras que todavía están dormidas que todavía creen en Guaidó y en su interinato de plástico no sé de plastilina no sé cómo llamarlo o sea de juguete falso un hombre que yo te digo honestamente yo no soporto escuchar su voz no lo soporto no soporto tanto a él como escuchar a Dios dado ¿de quién habla? me generan la misma revolución ¿a quién no soporta? porque yo te tengo una lista de gente que yo no soporto su voz no bueno mira si nos ponemos aquí a hacer una lista de los que no soporta no soporta ninguno la verdad pero en algún momento uno los tiene que escuchar yo pocas veces de verdad a mí me cuesta mucho escuchar a Dios dado pero dentro de ese de ese amponato Dios dado es el más sincero definitivamente es el que siempre dice la verdad uno cree que es mentira pero realmente él siempre dice la verdad yo recuerdo cada vez que él decía ustedes van a odiar a Leopoldo porque Leopoldo es el monstruo de Ramón Verde ustedes no saben quién es Leopoldo y de verdad yo decía este tipo como desprestigia a este pobre muchacho que se entregó que de verdad lo hizo y de verdad ahora me digo de verdad de verdad sí tenías razón bueno que ellos ellos son muy buenos diciendo la verdad cuando se trata de los de al frente porque cuando se trata de ellos ahí sí nada que ver mira tú sabes que aquí hay alguien que dice Jefferson Mora 1986 dice recordemos a la periodista ni tú eres Ozuna con un comentario contundente Dios nos libre de Leopoldo en Miraflores Dios nos libre yo justo hice un comentario similar donde decía si esto que hicieron con monómeros si esta estafa si este desfalco si llevar a la quiebra a monómeros lo hicieron en dos años ocho meses y para ese momento de la entrevista eran 13 días no me quiero ni imaginar si ese señor está y siendo gobierno virtual esto es importante siendo gobierno virtual no me quiero imaginar cómo es siendo un gobierno en físico con pleno poder en Miraflores con todas las empresas etcétera etcétera Jefferson estoy de acuerdo con lo que dijo a Ginny tú eres Ozuna y después hay otra persona que dice Adol Pérez 12 dígame las declaraciones de Chubo que en su momento tomaba decisiones y creaba estrategias supuestamente para salir del régimen y con ese tipo de declaraciones queda el desnudo sí la declaración de Chubo Torrealba fue realmente mira pero es mejor pónganle el adjetivo ustedes para no decirle alguna palabrota asquerosa para decirlo de manera muy simple y sencilla porque el asunto es él dice para los que no saben las declaraciones de él fue bueno se está impartiendo justicia pero Alex Saab es héroe o mártir y entonces esa ligereza moral esa ligereza de valores no, no, no este no es ningún héroe o mártir este señor está aplicado en lavado de blanqueo de capitales lavado de dólares pero adicional a eso es como se te ocurre decir solo la palabra héroe frente a las miles de familias siete miles millones de familias siete millones justamente delimitadas territorialmente que fueron afectadas por las cajas entonces bueno Chubo Torrealba es patético así es sí definitivamente es que tenemos personajes unos peores que otros y personajes que en algún momento escuchamos personajes que en algún momento seguimos y que te das cuenta que son no sé a veces hasta peores que los mismos chavistas de verdad que yo a veces los considero demasiado patéticos sí y eso es así porque unos juegan con las necesidades materiales que ya habíamos hablado para mantenerse en el poder pero los otros no sólo cohabitan con estos sino que además juegan con las esperanzas de las personas y eso es un daño emocional y moral brutal porque hay una cosa que es el daño material el daño físico pero hay otra que es el daño emocional el daño moral y eso eso no tiene perdón ¿Y qué opinas de María Corina? Esa pregunta me la han hecho varias personas y mira a mí me gusta aquí este comentario que dice Miguel Trusman justamente lo ando pasando que dice María Corina es como un Ferrari tiene todos los lujos pero nunca se inventan vaina el lujo de cortina porque de verdad ella siempre aparece para hacerse cortina de humo y distrae todo lo demás y queda siempre como que a un lado habla muy bonito pero siento que ella no tiene coherencia con lo que piensa con lo que dice y con lo que hace Exacto y es un tema también de coherencia llega un punto en que se tiene que pasar a la acción y eso es muy importante en temas políticos cuando tú estás de actor antagónico cuando tú eres un actor antagónico va a llegar un punto en que se te va a dar el paso para que tú puedas actuar y eso lo ha perdido muchas veces María Corina entonces independientemente de las simpatías o no simpatías de la gente hay personas que me dicen no pero es que tú me cae mal María Corina no me cae mal María Corina no es que tú eres pro María Corina tampoco soy pro María Corina simplemente es una persona que es que está allí y esa persona no ha pasado a la acción entonces tú ya sabes que en los momentos en los que se ha podido ejecutar cosas pues no lo ha hecho entonces allí cada quien determinará cuál es su simpatía o antipatía por ella pero particularmente yo no veo que haya mucha acción y que sea coherente con sus con sus con sus palabras y ojo ahí hay un dato importante que es el asunto siguiente María Corina ha sido ha tenido respaldo popular no me refiero a redes sociales me refiero a votos entonces esto es fundamental justamente para quienes pretenden ser oposición ante la comunidad internacional entonces no van a agarrar a X persona de los palotes como un referente porque porque no ha estado en la asamblea etcétera etcétera y también por esto que ellos juegan a este asunto pero el asunto es si tú sí tienes la posibilidad de hablar de generar acciones desde el punto de vista de la comunidad internacional porque no lo has terminado de hacer entonces bueno hay una cosa que es acción y otra cosa que es omisión y eso hay que tomar en cuenta por supuesto en este yo pienso que María Corina se mantiene libre y danzante por toda Venezuela porque no se considera realmente o este esta 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 tiranía no la considera un peligro ni siquiera los azules que son parte de los rostros o sea no representa mayor peligro para ellos entonces por eso ella tiene la libertad de hablar decir como te digo habla muy bonito puede decir muchas cosas con mucha fuerza me parece que a veces tú dices me encantaría de verdad como dice aquí es nuestro amigo que arranque por lo menos a ver si por lo menos hace algo pero finalmente si te pones a escuchar en varios de esos discursos no empiezas a perder la coherencia empezando porque si tú apoyas la constitución del 99 ya perdiste completamente todos mis respetos mira aquí hay un comentario que dice otra vez Miguel la verdadera oposición saldrá dentro de los mismos ciudadanos hay mucha gente valiosa que está allí pero que no hará nada hasta que salga el régimen y es que es verdad porque es que ellos tienen el monopolio de la fuerza y la gente no puede estar saliendo a la calle porque te matan y porque también tenemos que recordar que en el año 2014 y 2017 los de la pseudo oposición y este es un dato para algunas personas que quizás no lo saben estaban buscando un número en específico de muertes y yo les voy a decir qué número era mil personas muertas para supuestamente que la comunidad internacional volteara a ver el caso Venezuela y eso es otra vez maquiavélico eso es otra vez macabro ¿por qué? porque en el 2014 hubo 357 espero no equivocarme en el dato unos más unos menos 357 fallecidos y eso fue dantesco y eso fue horrible y nosotros lo recordamos porque realmente fue conmovedor fue terrible imagínense que hubiese sido mil personas que ellos estaban buscando entonces mientras Freddy Guevara por ejemplo mandaba a la gente a la calle después él se retiraba entonces eso es importante comentarlo y sí va a salir de la sociedad civil por supuesto yo también estoy de acuerdo con Miguel yo pienso que que el ciudadano empieza a organizarse y será cuestión de tiempo para que esto aflore sí y cosas como las que están pasando ahorita porque en este momento sí está temblando yo me recuerdo cuando hay un meme por allí que dice está temblando la dictadura está temblando Nicolás Maduro y esto fue lo han sacado por muchos años y está una muchacha muerta de la risa tomándose el café tomándose el café y después escupe muerta de la risa en este momento sí están temblando cuando pasan estas cosas que salga el pollo Carvajal hacia Estados Unidos con visa aprobada como dice Raymond Azar o Carmelo Petty directo para Estados Unidos y hasta le regalan el pasaje eso sí los pone a temblar es obvio otra vez si es que deciden colaborar en el caso de Alex Haddad y bueno en el caso del pollo Carvajal como te dije un golpe para que hable y diez para que se cache sí pues esperemos que también llegue pronto y siga hablando y la enfermera hasta ahí siga hablando y no lo callen para que nos enche todos esos cuentos para que saque toda esa basura a la república que es lo que realmente queremos Laurita algo que quieres decir para finalizar este programa que ha sido maravilloso estoy encantada de verdad súper súper contenta hemos tenido una audiencia maravillosa tienes un club de fans un beso te felicito bueno yo no diría club de fans lo que pasa es que yo soy yo creo que yo le hablo a la gente primero como yo soy yo no me muestro mucho en la vida personal porque nunca ha sido así y aparte porque yo tengo una formación lo primero en lo que yo trabajé fue justamente en inteligencia militar y entonces ahí te forman a escuchar y hablar poco y a mí me ha costado esto y la gente sabe que a mí me cuesta estar parada aceptada en este caso no estoy parada me cuesta mucho estar sentada hablando porque le tengo miedo a las cámaras esto es horrible yo le tengo terror a las cámaras somos dos no te preocupes bueno he tenido que trabajar el asunto todavía no lo he resuelto porque de verdad no lo he resuelto pero pero yo lo que he tratado es de dedicarle dentro de mi trabajo fuera de redes cuando publico algo responderle a la gente en las noches responderle los DM o sea para mí es muy importante escuchar muy muy importante entonces yo creo que por eso te digo no creo que sea tanto un club de fans sino gente que sabe que en la medida de lo posible pues les voy a responder y por supuesto escuchar y también gracias a ti unos buenos seguidores te siguen a donde vas eso es bueno eso es bueno quiere decir que nos estás haciendo muy bien y eso destaca tu trabajo que me parece maravilloso de verdad te felicito me siento honrada de tenerte aquí en este programa espero que no sea el último que sea el primero de muchos y que podamos hacerle seguimiento a toda esta información que nos has dado valiosísima en cuanto a al pollo y bueno todo lo que vaya saliendo por ahí podamos volvernos a reunir pronto claro que sí Narda gracias por la invitación y te felicito por por simplemente haber cambiado el programa para hoy miércoles porque Los Ángeles o lo que haya sido yo creo mucho en Los Ángeles nos pusieron en esta situación y hoy entonces se dio la primicia del pollo carvajal muy excelente de verdad hoy ha sido fantástico no hemos tenido ningún inconveniente como lo he tenido en otros programas que de repente bueno cuando se llama doctor Alberto es algo impresionante o sea empiezan a sabotear y a sabotear hasta que se le cae la transmisión la vuelvo a iniciar y así vamos pero hasta ha sido impecable la verdad maravillosa estoy súper contenta de tenerte y como te dije espero que nos volvamos a ver pronto y bueno gracias por por compartir conmigo en este programa gracias a ti va a estar guardado ¿verdad Narda? por supuesto ya lo voy a compartir y ya Joana por ahí me ayuda a colocar toda la información y nada nos volveremos a ver en una próxima un abrazo un abrazo para ti que pasen linda noche saludos a todos los que nos siguieron hasta este momento gracias bye bye